En Venezuela, el régimen de Maduro niega haber dado la orden de detención del dirigente opositor Juan Guaidó y asegura que han sido detenidos los oficiales de inteligencia que organizaron este secuestro exprés. Hagamos un recuento de lo que sucedió. Detención fugaz del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Juan Guaidó fue arrestado este domingo durante unos minutos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia en el estado de Vargas, cerca de Caracas. El arresto se produjo después de que el opositor asegurara querer liderar un gobierno de transición tras la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro, cuyo mandato no ha sido reconocido por gran parte de la comunidad internacional. Guaidó, presidente del Parlamento elegido democráticamente, aunque anulado por el Ejecutivo venezolano, había sido amenazado por la ministra de Servicios Penitenciarios, quien le advirtió de que le había preparado una celda por su intención de provocar un cambio de gobierno, actitud considerada por el chavismo como un plan golpista.